hola saludos mis amigos de youtube como les va les habla nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review acerca de mis vehículos de colección y como pueden ver ahora le estoy trayendo otro de la colección autobuses del mundo y esta vez el turno es para el autobús interurbano y en coach 4104 de brasil y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este a este hermoso autobús interurbano de brasil tal como les dije este marca y m y es un modelo coach 4104 vehículo creado en eeuu y que aquí está diseñado para hacer servicio en brasil servicios de transporte en brasil como pueden ver es de color plateado verde y un amarillo medio pálido en el techo entre sus detalles podemos ver ahí que ahí están las la zona de lo equipaje también podemos ver las ventanas donde tiene por adentro sus asientos de los pasajeros aquí detrás tiene unos números 306 en cada lado y aquí tiene unas luces que no logro distinguir si son naranjas o rojas podemos ver también ahí una patente la patente dice h w de 42 35 y esta cosa negra no tengo ni idea qué será podemos ver que ahí también dice 306 y ahí dice una frase en portugués ar condicionado aire acondicionado en podemos ver aquí los detalles de enfrente como el parabrisas lo limpia parabrisas el letrero dice río sao paulo y aquí también pueden ver las luces luces aquí por arriba y su número 306 podemos ver espejos un espejo el espejo derecho podemos ver el espejo derecho abajo y el izquierdo arriba podemos ver aquí las luces también podemos ver sus rines muy bien diseñados muy lindos además éste puede rodar sin ningún problema como todos los buses a escala muy muy lindo me encanta demasiado es muy bello este autobús y ahora voy a hacer un comparativo aquí vamos a hacer aquí estamos haciendo un doble comparativo en este caso con la chiva de colombia y él autobús escolar de eeuu son casi de la misma longitud de largo como ustedes pueden apreciar bueno y recomendar este bus si alguien si a alguien le interesa pueden comprarlo además que ella yo ya le mencioné anteriormente que esta colección ya se había terminado así que pueden conseguirlo en el persa vio vio cuando lo vean a un muy buen precio comprenlo ya lo mismo si no anda con revista pero se lo recomiendo al 100% y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 chau que estén todos bien nos vemos en otro vídeo review y cambie fuera